Ante todo, muchísimas gracias. Quito para mí significa una constante interrogante, un permanente enigma que es a través de los tiempos, empezando por el propio hecho de que esta ciudad se festeje en una fecha que no es, en la fecha de su conquista, y no se festeje en el día, por ejemplo, de su independencia. Eso para mí es un enigma, quiero plantearlo simplemente así, pero que es por último parte de sus encantos, del encanto de esta ciudad de siempre, esta ciudad querida, esta ciudad utilizada, esta ciudad maltratada, esta ciudad adorada, esta ciudad bendecida y maldecida, porque de todo tiene esta ciudad de Quito. Eso más o menos para mí es de esta ciudad, sin duda, un permanente desafío en lo profesional, que se hace lo que se puede y hasta donde se puede, a veces lo que no se debe, y obviamente eso también tiene sus costos, pero en todo caso es la ciudad de Quito, y qué mejor en estas festividades que recordar estos pensamientos de un escenario que significa tanto para nosotros y tampoco para otros.